Encontramos a los niños, bendito sea mi Dios. Son imágenes inéditas del rescate de los cuatro niños desaparecidos en la selva colombiana. En ellas se ven a los menores sentados en el suelo mientras los soldados del ejército les dan de comer, tienen la ropa rajada y los zapatos rotos y presentan signos de desnutrición y picaduras por todo el cuerpo. Yo sé que a partir de un mes los niños ya los voy a tener en mi mano porque eso es mi sueño. La hija mayor también le contó al padre que la madre que viajaba en la avioneta estuvo viva un par de días en la selva. Ahora los menores se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá, donde han recibido la visita del presidente del país, Gustavo Petro. Esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. A pesar del hallazgo, la operación no ha terminado. El ejército busca a Wilson, un perro militar con el que los niños llegaron a encontrarse y que ahora anda perdido en la selva.